Es para mí un honor comparecer en esta Cámara, la casa de todos los europeos. Lo hago dos semanas después de la mayor tragedia vivida en Valencia en mucho tiempo, la segunda más mortífera en Europa en lo que va de siglo. Por eso me gustaría que mis primeras palabras, desde el dolor seguro compartido por todos, fueran de recuerdo, de afecto, de solidaridad para con las víctimas y sus familias. De agradecimiento para quienes han estado allí desde el primer momento ayudando, ayudando a rescatar, ayudando a recuperar en la medida de lo posible, en circunstancias extraordinariamente duras, la normalidad. Pero también para agradecerles a todos ustedes las muestras de cariño y de apoyo a los valencianos recibidas durante todo este tiempo.